No, no me hable del destino otra vez No hay fantasma que se siente al ver Todo lo que huele a callar Nadie firma mis milagros ¿Cómo se están preparando? Además con algunos cambios Bueno, ahí estamos hablando de esos cambios Por fuerza mayor, o sea, el clima pronóstico de lluvia Bueno, en base a eso tuvimos que tomar la decisión con tiempo Como para hacer la comunicación pertinente, adecuada Pero bueno, vemos que hoy está anunciada lluvia también Es un día tremendo, así que bueno, ya está tomada la decisión Se reprogramó el lugar Se reprogramó el lugar, va a ser en DOM Que está en esquina 9 de Julio y Roca Roca y 9 de Julio Nada, todo para allá Todo como se había programado El programa sigue igual Igual, con todos los espectáculos, todos los números de circo Para los chicos y los no tan chicos también Para todos los palos, para todos Y bueno, las bandas en vivo Que acá tenemos a Iván, representante de Catapulta Y en general de todas las bandas también Recordemos algunas de todas las propuestas que va a haber Porque va a ser muy variado Sí, el festival medio que se crañó Un poco por ahí Tener como varias expresiones artísticas, digamos Abrir los espacios para diferentes expresiones artísticas Si bien a mí en lo personal El palo de la música es lo que me atraviesa Por decirlo de alguna manera Dentro del grupo de organizadores que estamos Todos curtimos una pasión por el arte De diferentes palos Y bueno, fotógrafos, música en vivo Compañías de circo que viajan desde La Plata Una compañía, otra de Berizo y una compañía de acá Con unos espectáculos de circo Proyecciones También hay laburos de diseño en pantalla Va a haber una feria importante Muy linda, armada Con mucha garra Y con una apuesta Me parece que va a estar muy copada Por lo que me vienen contando La gente que la está organizando Con producciones locales Y regionales también de la zona Los invitamos a todos El domingo 3 A partir de las 18 horas en Dom La idea es que sea familiar Que hay propuestas para todos Para los chicos también Exacto, sí Volvemos a repetir Lo que son las compañías de circo Son para los niños y para los no tan niños La verdad que sí Son espectáculos que van a estar muy buenos Para toda la familia Va a haber una banda De acá de Trenquelauken Alfajor de Pollo Son músicos Tremendos, personas tremendas también Que bueno, que hacen música para niños Muy bueno, muy bueno el espectáculo Y el cierre con una banda que está sonando muy fuerte Sí, sí, se dio que Que pudieron venir los chicos de Acorazado Potenqui Va a ser la primera vez que van a estar en Trenquel Así que les vamos a dar una bienvenida Como se la merecen Esperemos estar a la altura Y bueno, que nos puedan compartir su música acá en Trenquel Pero no va a ser la única banda, Iván Catapulta también va a estar presente Cuéntanos cuál es la idea y más o menos a qué hora van a tocar Y la idea, a medianoche vamos a tocar Y bueno, ir presentando un poco de lo que ya veníamos haciendo Ya nos han dado espacio, Esteban, en Atlético Y hemos estado en el encuentro y esos lugares Y vamos a ver si presentamos el disco Ya después de esta noche vamos a alargar el disco, seguramente Se viene el primer disco Sí, de cabeza, de cabeza lo vamos a alargar Y nada, aprovechar O sea que los seguidores de Catapulta van a tener oportunidad de este anticipo Y sí, no sé si gran cantidad de seguidores Pero bueno, los que están nos hacen el aguante siempre Todos temas propios, recordemos Todos temas propios, sí Hacemos algunos covers de Papo cada tanto en las presentaciones Pero sí, apuntamos siempre a los temas propios ¿El disco entonces saldría este año? Sí, ya calculo porque para el mes que viene Ya vamos a estar con la mitad del disco ya listo ¿Ya están grabando? Ya empezamos, sí, con algunas cosas Ya nos falta ir y empezar nomás ¡Gracias!